Usted recién hacía mención a 1.300.000 pesos de deuda que tenía la cooperativa y ahora con un saneamiento está solamente a los 400.000. ¿Cómo es la situación? Sí, yo no solamente quiero hacer mención, o sea, yo en esta nota que leí manifesté que existe la documentación para aprobarlo. Bueno, acá están los detalles de cada proveedor y lo que se le debe pagar y lo que se le debía. Estamos hablando de deuda a proveedores de la cooperativa que al 8 de junio ascendía a 1.243.000 pesos, al 1 de agosto 561.000 pesos, al 16 de septiembre 439.000 pesos y al 1 de octubre 439.000 pesos también. Por eso hago referencia que si debíamos 1.200.000 y hoy debemos 400.000, disminuimos en un 200% la deuda de proveedores. Ahora, ustedes toman la cooperativa con una deuda muy grande, dejada por la administración anterior. ¿Hay responsables en esa administración anterior que puedan ser llevados a la justicia o tengan que dar cuentas a la justicia por lo que hicieron? Porque es una deuda muy grande. Estamos pagando, está pagando la comunidad en realidad. Están pagando los socios de la cooperativa. Exacto. ¿Se está tomando alguna medida judicial al respecto? Eso lo determinará la justicia y existen las presentaciones ante ella. Y bueno, la justicia deberá expedirse con respecto a lo actuado por consejos previos. Y creo que también debe expedirse ante la solicitud de algunos socios de lo que está actuando este consejo. Por eso digo que tenemos todos los elementos de prueba y documentos necesarios para aprobar lo actuado por este consejo.